información allí. Ahora voy a seguir adelante y destacar algo de esto. Quiero decir, ocultar algo de esto. Voy a resaltar desde esta fila hasta esta fila y hacer clic con el botón derecho y ocultar y para que podamos ver estos datos. Porque ahora vamos a hacer algo similar, pero vamos a estar concentrados en este número. Así que estamos concentrados en este número y esa va a ser la variación directa de la mano de obra. Así que la misma idea y ahora vamos a aplicarla a la varianza de mano de obra directa. Así que vamos a hacer los mismos cálculos aquí. Vamos a calcular este mismo número y este mismo número y vamos a tirar de eso aquí. Así que tenemos las horas reales de este lado. Las horas reales son iguales a las horas reales de aquí y luego tenemos la tarifa real. La tasa real es la misma tarifa real aquí. Y luego, si multiplicamos esos dos, tenemos las horas reales por la tarifa real. Obtenemos el mismo número que tenemos aquí. Así que hemos calculado que vamos a hacer lo mismo para el estándar. Así que tenemos las horas estándar, las horas estándar de los 270 y luego tenemos la tarifa estándar. La tarifa estándar es el 14. Si tuviéramos que multiplicar eso, entonces tenemos estas horas estándar por la tarifa estándar y llegamos al mismo número aquí. Así que esos son, esos son nuestros números de cheques aquí. Y si tomáramos el real de aquí menos el estándar de allá, obtendríamos este mismo número, el mismo número aquí. Y ahora vamos a desglosarlos hasta la siguiente parte del cálculo que vamos a tener. Primero nos centraremos en estos cuatro elementos aquí. Así que estos cuatro ítems, estos dos ya los calculamos horas reales multiplicadas por la tarifa estándar. Y fíjense que lo que va a diferir entre estas dos horas reales, la tarifa real, las horas reales, la tarifa estándar. La cuestión es que la diferencia es, ¿la tasa es correcta? Así que el horario real va a ser el mismo. Todavía estamos usando las horas reales aquí, de las 265, pero estamos usando la tarifa estándar ahora, la tarifa estándar es la 14, porque nos estamos enfocando en el cambio debido a que la diferencia de tarifa es esta, 1375, lo que hacemos que suceda en comparación con las 14 estándar aquí. Así que vamos a decir, muy bien, así que estas son las horas reales multiplicadas por la tarifa estándar. Y nótese que es lo que nos gustaría que sucediera. Si miramos la cosa que es diferente, así que vamos a decir, muy bien, aquí está esto más esto, y tenemos una diferencia favorable total que suma ese mismo número. Aquí hemos recalculado este número. Ahora, si vamos a sacar esto aquí, la varianza de la tasa de mano de obra directa, la varianza de la tasa es esta. Es favorable. La variación directa de la eficiencia laboral va a ser esta. También es favorable. Y luego el total es igual a la suma de estos, y eso es favorable. Así que esas son diferencias favorables. Y la siguiente pieza que vamos a ver es la sobrecarga. Así que voy a seguir adelante y ocultar esto de nuevo. Voy a esconderme de aquí hacia abajo hasta, digamos aquí, clic derecho y ocultar. Y vamos a esconder algunos más de estos. Escóndelos hasta allí, haz clic derecho y escóndelos. Así que ahora vamos a echar un vistazo a la varianza controlable de la sobrecarga. Así que tenemos los gastos generales reales que vamos a comparar con los gastos generales presupuestados. Así que vamos a ver que el real es igual a los números reales que se dieron aquí, los costos reales incurridos en términos de gastos generales fijos y variables. Vamos a tener que sumar estos dos. De lo contrario, será este elemento más ese artículo, e ingrese. Vamos a compararlo con los gastos generales presupuestados. Entonces, los gastos generales presupuestados son iguales. Vamos a subir al presupuesto al 90% de la capacidad, porque eso es lo que realmente sucedió, es que 2 millones 4 más 2.000.00160. Y si comparamos esos dos y digo que lo real es esto menos el presupuesto, es que, entonces lo real es grande es menor que el presupuesto, así que eso es realmente favorable. Y luego vamos a, vamos a sacar el volumen de sobrecarga fijo para varianza. Porque, recuerden, el área fija es la palabra donde aplicamos, una especie de asignación variable basada en unidades. Por lo tanto, los gastos generales fijos presupuestados van a ser iguales a los gastos generales fijos presupuestados aquí. Este es el presupuesto flexible. Va a ser este 2 millones 4. Y si miramos los gastos generales fijos aplicados, vamos a decir que esto es igual a que la aplicación se basó en la mano de obra, y la mano de obra real fue, es 270.000 veces. Y si nos fijamos en la tasa fija de gastos generales, aquí teníamos los 10 dólares. Así que obtuvimos el costo 10 a dólar y ahí está nuestra diferencia. Y si luego nos restamos a 2 millones 4 menos los 2 millones 7 tenemos la diferencia. También es favorable. Y si sumamos estas dos diferencias, entonces tenemos el 10 más los 300.000, 0.000. Y eso nos da nuestra diferencia total de los 310, la diferencia total aquí. Así que ahora básicamente hemos dividido estas tres diferencias totales en sus componentes. Y esa es la idea de este tipo de cálculos. Así que, por lo tanto, los gastos generales fijos presupuestados van a ser iguales a los gastos generales fijos presupuestados aquí. Este es el presupuesto flexible. Va a ser este 2 millones 4.000. Y si miramos los gastos generales fijos aplicados, vamos a decir que esto es igual a que la aplicación se basó en la mano de obra, y la mano de obra real fue, es 270.000 veces. Y si nos fijamos en la tasa fija de gastos generales, aquí teníamos los 10 dólares. Así que obtuvimos el costo 10 a dólar y ahí está nuestra diferencia. Y si luego los restamos a 2 millones 4 menos los 2 millones 7 tenemos la diferencia. También es favorable. Y si sumamos estas dos diferencias, entonces tenemos el 10 más los 300.000. Y eso nos da nuestra diferencia total de los 310, la diferencia total aquí. Así que ahora básicamente hemos dividido estas tres diferencias totales en sus componentes. Y esa es la idea de este tipo de cálculos. Así que,